FM 89.1 Radio Universidad 10 y 46 vecinos de la Ferrer contábamos que fueron reprimidos por la policía al oponerse a una subestación transformadora de Denor estaban denunciando contaminación electromagnética cancerígena se encuentran ahora en asamblea permanente prontos a tomar nuevas medidas justamente por esto algo que venimos charlando hace mucho tiempo de lo cual se quejan los vecinos siempre ya sea por esto por antenas en su momento por lugares donde no sé hay alojada basura siempre es un tema recurrente y del cual charlamos y estamos en comunicación con uno de los vecinos de ahí del AFE que es Daniel Toro que vivió esta situación y que obviamente es parte de esta asamblea que están realizando Daniel, ¿qué tal? Buen día Luz Salomón y Jorge Fuentes, te saludamos Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días Saludos a la audiencia y gracias por abrirnos el espacio Bueno, contanos cómo fue esta oposición que estaban realizando ustedes esta lucha, esta denuncia y cómo fue el trato con la policía Sí, esto se da en el marco, bueno, como vos bien lo mencionaste en el marco de la subestación, de la construcción de la subestación en el interior del predio del Aeroclub Argentino ellos ahora en este momento quieren salir con todos los tendidos es decir, una tela de araña por todo el barrio nuestro que tiene firme oposición El hecho este, el hecho represivo ocurrió el día 26, ahora de noviembre aproximadamente a las 9 y media en donde nosotros solo nos encontramos sacando fotografías porque estábamos pendientes a la reunión que se iba a realizar en la tarde ¿no? de ese mismo día y bueno, en ese marco nos aparece un coche de civil vestido, digamos, de civil la persona también, el coche también, un coche blanco civil y bueno, apuntándonos con una pistola a los segundos nos dijo que él era policía lo cual nosotros creímos que éramos víctimas de un asalto bueno, inmediatamente nos retiramos porque nosotros no teníamos nada que hablar con la policía y agarró y nos atacó, me saltó encima y después personal que se encontraba a mitad de la escuadra junto con Edenor, el jefe de calle también vieron y así en ese marco nos detuvieron nos trasladaron a la comisaría luego a la sala de salud y bueno, esposado, con todo lo que significa tratando a vecinos yo en mi caso vivo hace 46 años acá como muchos vecinos de acá hace décadas de hecho este es el barrio más antiguo de acá de Gregorio de la Ferrer que es el barrio alto de la Ferrer que está muy vinculante a la historia del aeroclub entonces, bueno, en ese marco nos detuvieron nos mandaron al calabozo hay un marco irregular bastante grande Sí, tremendo, ¿no? porque ustedes vienen ya hace bastante denunciando esto y han presentado documentos han presentado papeles, ¿no? para decirlo de alguna manera antes de recorrer a esta denuncia Sí, mirá, esto arrancó en junio del año 2017 en el marco que se escondieron detrás de unos hangares gigantescos dentro del mismo predio también nosotros en este momento planteamos mucho la idea de esta cuestión que son ilegales ¿por qué? porque jamás hicieron audiencia pública a los vecinos para que mediante la ley de información pública con los dos periódicos de tiradas masivas los vecinos nos enteremos no hubo audiencia pública bueno, en un año estuvo frenada la construcción de la subestación y en junio del 2018 también en irrupción violenta vuelven a ingresar a dentro del predio a comenzar con la construcción Sí, recuerdo que a partir de ahí ya les habían puesto los montos también en las boletas de esta construcción No, no, no nosotros no nos hicieron nada o sea, de todo eso no audiencia pública estoy hablando yo lo que sí yo te digo es de que acá esto ahí en ese momento se presentó al gobierno de la provincia de Buenos Aires se presentó al municipio de La Matanza porque también nos hicieron un basural gigantesco que nosotros siempre opinamos que fue para declarar a propósito el predio también fue presentado también en el ENRE y fue presentado también en el municipio ninguno dio respuesta pasó el tiempo pasó el tiempo y hoy nos encontramos en las tres defensorías la defensoría del pueblo de la nación de provincia y de acá de La Matanza a su vez también está en el OPDES hemos hecho también bajar el estudio de impacto ambiental porque una vez que esto sigue todo lo que es la administración hicimos toda una investigación los vecinos en donde cuando se bajó el estudio de impacto ambiental que es una declaración jurada hecha por la empresa Edenor se encontraron gravísimas irregularidades ejemplo insalvable del hospital a la subestación ellos mienten que dicen que hay 1500 metros y hay 392 metros al lado de un materno infantil a poner en funcionamiento después mienten que en el perímetro no hay zanjas ni desagües y hay un arroyo susana que es un importante afluente del río Matanza ¿sí? a su vez fíjate como prueba evidente que queda ellos se rellenaron arriba de 2 metros y se empiletaron prueba de eso hace poco visitó la gente de Agumar también en el predio y dijo esto es una planicia de inundación del arroyo susana eso no se debe construir en ese tipo de lugares está violatorio a un montón de normativas ese es el marco de irregularidades que tiene toda esta obra en el referido a lo que tiene que ver con lo extendido que es donde estamos luchando y en este momento nos encontramos en una campe acá los vecinos porque hoy quisieron irrumpir de vuelta sobre la calle Santa Rosa y la calle Mongospiel no tienen solo con lo único que ellos cuentan que fue a través de la lucha con una ordenanza municipal donde indica estas calles pero todo lo que tiene que ver con permiso de ejecución de obra firmado por el ingeniero Turquí de Obras Públicas o el ingeniero Luguru de la Subsecretaría de Obras Públicas no tienen nada y mucho menos mucho menos un estudio de impacto ambiental porque esa misma ordenanza indica la ley 11.723 la ley 11.723 dice que toda obra que ellos realicen necesita un estudio de impacto ambiental acá no hay nada de eso solo la quieren imponer con eso y por eso están utilizando las fuerzas policiales y inclusive de NOR realizando denuncias falsas contra vecinos como que nosotros hacemos de estudio cuando esto es una manifestación totalmente pacífica claro en cuanto a las investigaciones que hicieron ustedes para hacer esta denuncia hablan de que es un lugar que más allá de todas estas irregularidades que también planteó Kumar y demás la contaminación tiene que ver con lo cancerígeno o algo más también a nivel salud es la contaminación electromagnética a todo lo largo y a lo ancho de todo el país han dado distintas luchas la más importante creo que fue la de Vera Sategui pero en la provincia de Jujuy también está el tema es de que es la radiación acá hay una normativa que dicho sea de paso te la nombro que es la 7798 que es 1998 en donde establece que le permite un nivel de tolerancia que es altísimo de 25 microteslas acá hay biólogos muy reconocidos premios Nobel y todo que ya y la comunidad científica también dice que todo lo que está por sobre 0,3 microteslas es leucemia infantil es niño y es múltiples enfermedades más los vecinos inclusive al municipio a distintos organismos les hemos hecho la propuesta que esto se lo lleven a una zona parque industrial allá en el fondo de la ruta 21 que hay torres de alta tensión y que se alejen para que ellos puedan brindar la energía pero que a nosotros no nos afecte que esto es un barrio de casas es un barrio ya que te voy a repetir muy antiguo pero el tema de esta resolución la miran con el ojo que ellos quieren porque inclusive dice esa misma resolución que no pueden estar cerca de escuelas no pueden estar en un patrimonio porque este el aeroclubo fue declarado por la ley 13.393 en el año 2005 patrimonio histórico testimonial y cultural no podría estar en un lugar así como este y sin embargo ingresaron ahí adentro claro Daniel vamos a darle seguimiento a este tema y seguramente vamos a estar charlando más adelante para ver qué es lo que lo que pasa por favor nos pueden abrir porque tenemos que ser realistas en que los medios de comunicación grandes no lo están tomando a este tema porque sabemos muy bien que de no eres pauta en muchos de los grupos de comunicación entonces no lo están tomando así que esperemos puedan ser solidarios con nosotros para que podamos difundir todo esto porque es un problema muy largo estas luchas son largas de hecho por ejemplo Berazategui duró 7 años y medio acá en la zona de Ituzangón el oeste duró como 9 años son luchas largas sí ya 3 años y medio pero bueno queremos resolverlo por eso hemos elaborado propuestas para que la trasladen y bueno estamos a la espera de soluciones sí te comento que para respaldar todo eso tenemos toda la documental y el 22 de octubre emitió una resolución la Defensoría del Pueblo de la Nación en donde exhorta al OPS que es la autoridad ambiental de toda la provincia a que revea todo esto a que remedie porque hay un montón de irregularidades que arranca desde la falta de la audiencia pública hasta irregularidades con el hospital hasta la elección de las alternativas eso está todo ya escrito perfecto perfecto bueno vamos a seguir en comunicación entonces Daniel gracias no no porque gracias a ustedes gracias por comunicarse con los vecinos gracias Daniel Toro es vecino de la Ferrer que denuncia esta represión por parte de la policía al oponerse a esta subestación transformadora de Denor ellos estaban denunciando desde hace ya tres años y medio como dice contaminación electromagnética cancerígena y se encuentran en asamblea permanente prontos a tomar nuevas medidas se están acampando allí y luchan porque esto se resuelva lo más rápido posible 10 y 55 desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89 1 siempre cerca de la Gracias por ver el video.